Buscando mi sueño americano Buscando mi sueño americano No me lo van a quitar ¡Qué bonito que ha presentado tu hijo, Ashley! ¡Es el ejemplo que ha presentado! ¡Seguirá la loca de tu mamá! ¡Qué bonito! ¡Esto nos va a perjudicar con todo lo de Maddox! ¿Qué crees tú? El juez está de parte de ellos porque también es latino. ¿Qué pasó, mijo? ¿Qué te hicieron? ¿Estás bien? Sí, estoy bien, tranquila. ¿Ustedes? Claro, estamos bien, pero ¿qué onda con tu suegra? Oye, se puso loca. Sí, brader, me dijo que no te acercaras, que disimularas. Ya llegaron, vamos a sentar. Todos de pie. El honorable juez está en la sala. Bien, supongo que ya todos están enterados de lo que está ocurriendo afuera. Debo aclararles que nada impedirá que esta corte sesione. Así que podemos proseguir con el juicio. Pueden tomar asiento, por favor. Disculpe la demora. No sé si saben lo que está pasando en la calle. Su señoría, llamamos inmediatamente al estrado a la licenciada Alma Izaguirre. Tal parece que Guerrero era el alma de este equipo. ¿Hay alguna razón de su renuncia? No exactamente. Al parecer su familia está pasando por una crisis económica. Pero ¿y la beca? Precisamente por eso se la dimos. Eso es algo que la directora Andrea puede explicar. Pues, la verdad es que Marisol Guerrero, a ver cómo les explico, ella es un caso especial. Tuve que retirarle la beca debido a que... ¿Se le retiró la beca? No obstante, Marisol comenzó a trabajar medio tiempo en el cafetín. Sin sueldo. Ella lo hacía para cubrir sus entrenamientos. A mí me parece que si le hubiéramos dado más horas, ella pudo haber resuelto sus problemas. Deben saber que ella es una persona difícil de controlar. Era la que hacía los goles. Es una torpeza no brindarle todo lo que necesitaba. Pero es que es algo que va más allá del dinero. Marisol Guerrero es una persona problemática. Se ausentaba por asuntos personales e incluso tuvo problemas con varias de sus compañeras. Muchas de las jugadoras se alegraron cuando ella se fue. ¿Apoyar a Marisol? ¿Qué necesita? ¿Ropa usada o algo con eso? Ay, era un chiste. Relájense. Bueno, de igual manera no creo que Marisol merezca ningún tipo de apoyo de nosotras. ¿O qué se creen tan malas jugadoras que necesitan a Marisol para ganar? ¿Para qué defenderla si nunca se tomó este equipo en serio? Siempre faltaba y tenía el favoritismo del coach. Eso no me lo pueden negar. Eso no es cierto, Sandy. Eso no es cierto. El coach Pélez siempre ha sido muy justo con todas nosotras. ¿Y que a todas ustedes le van a seguir el juego a Penélope y a Sandy? Ellas todo lo que han querido siempre es dividirnos. ¿O no? Efectivamente, soy la trabajadora social encargada del caso de los Guerreros. De hecho, vi al menor en mi última visita a esa casa. ¿Y qué observó en esa visita? Bueno, que el señor José María Guerrero no tiene empleo. Mi cliente trabaja tiempo completo en el club de soccer, señor juez. ¿Y por qué no enseña una constancia? ¿Será porque no tiene permiso de trabajo? El abogado se empeña a desviar este juicio a un asunto migratorio. Haré la advertencia cuando lo crea prudente, licenciado. Usted puede continuar, señorita. En esa casa habitan muchos jóvenes, por eso siempre está desordenada. Estaba, señor juez. Con la llegada de Irma, eso quedó en el pasado. Y estamos abiertos a cualquier inspección que desee el tribunal. Su señoría, ¿sería posible que mi testigo pudiera hablar sin más interrupciones? Dese por advertido, licenciado. Espere su turno para interrogar al testigo. Continúe, por favor. Debo terminar diciendo que el mayor problema que tiene en la familia Guerrero es el hacinamiento. Son demasiados viviendo en el mismo lugar. Y tenemos que tomar en cuenta también el antecedente violento de Julián Guerrero. Mi opinión profesional es que no es el lugar más adecuado para un menor como Maddox. Con eso terminamos, señoría. Licenciada Izaguirre, ¿ha visto usted al menor Maddox con lesiones físicas? No. ¿Tiene evidencias de que el padre ha sido negligente, que no lo alimenta bien, que no lo lleva a los controles médicos? No. Y en su oficio imagino que ha visto muchas familias rotas, separadas por conflictos graves. Así es. Entonces, ¿cómo debemos interpretar que los guerreros viven juntos? Quizás no tienen conflictos, sino diferencias. Y a pesar de ellas, se quieren tanto que siguen unidos como una verdadera familia. No lo sé, quizás... No tengo más preguntas, señor juez. Hola, gracias. Hola, Antonia. Ella es Francisca. Es una amiga de la familia, como un pariente, como una tía. Ay, el gusto es mío, señora. Como usted comprenderá, Rosa estaba un poquito inquieta y me pidió que la acompañara. Usted sabe que no es nada fácil para ella. Ni para ella ni para nadie. Pasen, por favor. Siéntense. Vamos a hacer de esto un ejercicio de sinceridad. Por mi parte, sabes que tienes toda mi simpatía. Ay, a usted también le agrada mucho. Pero vamos a poner las cosas en claro. Tú quieres ayudarnos, pero también estás aquí porque te interesa el dinero, ¿cierto? Bueno, es que el dinero también es parte importante, ¿no? No, la verdad, el dinero no es lo más importante. Yo se los puedo jurar. Te creemos, Rosa. Rosa, ¿tú tienes idea de cuántas mujeres jóvenes estarían dispuestas por esa cantidad de dinero al pirar sus vientres? Así que yo estoy en todo mi derecho a hacer una selección muy exigente. ¿Muy exigente? ¿Y cómo es eso? A ver, ¿tú estás clara que así sea por inseminación vas a quedar embarazada de Vicente, alguien que conoces y que además es mi esposo? ¿Eso no te hace sentir incómoda? ¿Que no recuerdan todo lo que Marisol ha hecho por nosotras? A ver, por ejemplo, Gabriela, ¿te acuerdas cuando Marisol te enseñó a tener el control del balón con la cabeza? Te dedicaba todas las tardes, 15 minutos, a ti sola, sin pedirte nada a cambio. ¿A quién no ha ayudado Marisol? A todas las que hemos tenido un conflicto personal. Ella es la primera en estar ahí, apoyándonos, así sea para llorar. Este es el momento que nosotras tenemos para apoyarla a ella como equipo. ¿Y a quién vamos a engañar? Necesitamos ese cañón que ella tiene en la pierna, ¿o no? Ya se lo dije. No me incomoda embarazarme de Vicente porque no lo veo así. Yo siento que, qué bueno que me estoy embarazando de los dos. Que solo soy un cuerpo que les va a servir para que ustedes puedan tener a su hijo. Es muy hermoso lo que acabas de decir, Rosa, pero me gustaría saber los antecedentes médicos de tu familia. Ah, yo le puedo decir con toda seguridad que nadie sufre de ninguna enfermedad. Al contrario, todos son bien sanos y fuertes como caballos. No puedo olvidar que conocí a tus hermanos en una situación muy negativa. A ver, Antonia, no es el momento, por favor. ¿Y por qué no, Vicente? Si dijimos que seríamos sinceros, ¿no? Yo lo único que puedo decir es que Marx es un niño muy afortunado porque Ashley, mi hermana y José María lo aman inmensamente y ambos darían la vida por él. ¿Dirías que tu hermana es una buena madre? Como le repito, Ashley daría lo que fuera por su hijo. De resto, yo no soy quien para juzgar a una madre. ni siquiera la mía. Eso es lo único que yo puedo decir. I'm sorry. No más preguntas. ¿Y eso? No más preguntas para ella. ¿Pero cómo? No quiero forzarla a que hable mal de su hermana. La testigo se puede retirar. No haremos preguntas. ¿Qué? Ese testimonio era importante. Lo importante es cuidar de los tuyos, Vargas. Yo es lo que estoy haciendo. DJ ya es de la familia. Como ven, las instalaciones se mantienen en óptimas condiciones, pero ya nos adelantamos y pedimos presupuesto para la renovación del césped. Directora, ¿qué hacen ustedes aquí? Estamos aquí todas presentes con mucho respeto para pedirle el permiso de hacerle una petición a la junta directiva. Todas queremos que se haga lo posible para reintegrar a nuestra compañera Marisol Guerrero en el equipo. ¿Verdad, chicas? Sí. Marisol es una gran líder. Aparte de ser una excelente goleadora, es gran compañera también. Marisol es como nuestra hermana. Y todas aquí sabemos que si Marisol renunció al equipo fue porque algo muy fuerte la obligó a hacerlo, porque Marisol ama el fútbol. ¿Pensaba que el equipo no apreciaba a Guerrero? Claro que la apreciamos y aquí todas la queremos de vuelta, ¿verdad? Sí. Y ojalá salga la madre postiza. Mire, nada más qué belleza. Su marido, bueno, hay más o menos, ¿no? Pero Rosa, Rosa es una diosa. Sí, Panchita, ya párale, ¿ok? Me estás haciendo pasar vergüenza, ya. Yo les juro que el físico y el dinero para mí es secundario. Lo más importante es que ese bebé sea feliz, que ese bebé tenga unos padres que lo amen y que lo protejan. No se den cuenta que para mí eso es lo único que me interesa. Es lo más importante en este momento. ¡Dame! No puedo creer que ese TJ nos mató de nuevo. Ella era supuestra declarar contra a algunas personas así que Ashley pudiera recuperar Maddox. ¡Dame! ¿Qué tal? No sé qué voy a hacer. ¡Algo voy a descubrir algo! All them illegals are here trying to steal our country, but we're not standing for that. ¡America is ours! Our founding fathers made sure of that. And if we have to fight for it like they did, well, it's sure as hell we will. Acaba de llegar un grupo de manifestantes al lugar. Ellos alegan ser defensores de los derechos de los hispanos. El protesta comenzó cuando un grupo de ciudadanos compran de la historia de los jueces hispanos. Ellos aclararon que el juez está dando favoritismo sobre las familias hispanas y sobre las familias americanas. La policía local se está preparando para un posible enfrentamiento. Mi cliente estaba dispuesto a llegar a un acuerdo, señor juez, pero la contraparte no aceptó. Nada de lo que se ha expuesto justifica que el señor José María Guerrero raptara al hijo de mi cliente. José María Guerrero no raptó a su hijo. Su madre se lo entregó. Les pedí que se acercaran porque quiero terminar con este caso cuanto antes. Y hasta el momento es solo la palabra de una parte contra la palabra del otro. Tenemos una prueba que no queríamos utilizar porque mi cliente no quiere perjudicar la integridad de la madre de su hijo. Para llegar a una decisión necesito la verdad. Así que muestre esa prueba. Monitor. Lóganme la arma y vamos al parque. Lo estás haciendo por ella. Por ti también. Por nuestro hijo. Yo no quiero que esto termine mal. Anten la calma, Ashley. Se me ha nacido, me las va a pagar. Nunca he querido que te pase nada malo. Yo soy una buena madre. José María, yo me drogo y se me olvida. Pedro, yo le quería disparar a ella porque ella tiene mi bebé. A una historia donde la realidad nos inspira a unirnos para alcanzar nuestros sueños. Mi familia perfecta.